Continuamos en casa con Telemundo y llegó la hora de saludar a nuestro doctor de cabecera, Ilan Chapiro. Feliz tarde para ti desde Los Ángeles. Un placer completamente estar contigo y con toda tu audiencia. Claro que sí, de regreso. Aquí estoy yo contigo, doctor. Pero primero vamos a comenzar con una pregunta muy interesante que tiene que ver con el cáncer de mama y la envía nuestra queridísima televidente, Claudia Gómez. Veamos. Doctor, ¿es verdad que el antitranspirante puede ocasionar cáncer de mama? Le tengo buenas noticias. En este momento, la gran mayoría de los estudios no marcan ningún tipo de relación con esto y generalmente los que son semiculpables piensan que es el aluminio o también los parabenos, que pueden ser parte de lo que son los desodorantes y antitranspirantes. En este momento, la gran cantidad de los estudios no marcan una relación directa, pero es muy importante saber que si usted está justamente en esa línea donde tiene mucha genética y muchos familiares que han sufrido de esto, es importante platicar con su doctor para hacerse sus mamografías y sus chequeos. Brevemente, doctor, ¿se recomienda el aerosol o la barra? Dependiendo del gusto del consumidor. Ok, perfecto. Muy importante eso, señores. La siguiente pregunta es un tema muy interesante y le envía la televidente Marielis Vera. Doctor, ¿cómo cree usted que debemos manejar la baja autoestima en un niño con autismo entrando a la adolescencia entre 12 y 13 años? Es muy importante saber que toda la gente tenemos un superpoder. Entonces, tenemos que encontrar cuál es el superpoder. Para esto, parte de esto es justamente el ejercicio. Eso puede ayudarnos muchísimo para poder destacar habilidades tanto de natación, correr u otras cosas más. Pero también está la parte de las matemáticas, está la parte de construcción y de ingeniería, que muchas veces podemos utilizar esas cosas que sabemos que nuestros jóvenes y jovencitas las aman y utilizar esto como si fuera un puente para poderlos ayudar y que puedan destacar en otras cosas más que comúnmente no los podríamos atención o no los haríamos tan seguidamente. Entonces, por eso, la mejor cosa es buscar ese superpoder y hacerlo una realidad. Claro que sí, la productividad definitivamente lo hace mucho más fuerte. Vamos a cambiar de tema porque esta pregunta que viene de Juan Fernando Mendoza tiene que ver con la soya. ¿Qué tanto me gusta, doctor? Vamos a ver. ¿Consumir alimentos de soya es seguro para los hombres? Es una gran pregunta y como hombre tenemos que decir que tenemos todos hormonas tanto masculinas y femeninas. Lo que pasa con la soya es que en altas cantidades podemos empezar a producir estrógenos y tener desarrollo de mama y también algunos otros cambios en nuestro físico. Por eso es importante saber que depende mucho de la cantidad que nosotros estemos consumiendo. Si nosotros estamos comiendo pura soya todo el día y son un par de libras al día, esto puede aumentar la posibilidad de que tengamos más estrógenos. Pero en una dieta normal, y aquí viene la buena noticia, probablemente todos nosotros nos vaya muy bien sin tener ningún tipo de alteración. Carlos, y no te preocupes, puedes seguir consumiendo soya. Sigo consumiendo soya, doctor. Ya que estamos hablando de soya y de comida, ¿qué va a almorzar en el día de hoy? El día de hoy nos toca sushi. Ay, hablando de... Te deseo buen provecho hasta Los Ángeles y gracias por atendernos. Un fuertísimo abrazo.